Cuando elevo, osa hacia tus trozos, y me deleito, cuando me arrodiga mejor, y me entrego, y me llena tu espíritu, son momentos, que quisiera parar el tiempo, quiero tu presencia, por encima de todo, quiero tu presencia, por encima de todo, tú sabes, Padre mío, de corazón te adoro, quiero tu presencia, por encima de todo, quiero tu presencia, por encima de todo, tú sabes, Padre mío, de corazón te adoro, tú sabes, Padre mío, de corazón te adoro, y como el cielo dobra, por las corrientes de las aguas, mi alma te busca y te desea, solo tú me sacias el alma, y cuanto más luego de ti, más quiero de tu agua, quiero tu presencia, por encima de todo, quiero tu presencia, por encima de todo, tú sabes, Padre mío, de corazón te adoro,